Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Lola Hernández y bienvenidos al Espacio de Lola. El día de hoy con un súper invitado de aquí de la Ciudad de México. Él es Diego Reza, Subdirector de Investigación y Calidad de Vida de DOMUS, Instituto de Autismo. Él es consultor certificado en el programa RDI Relationship Development Intervention y tiene un largo currículum que se los dejo aquí abajo en el video. Diego, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Lola, por estos tiempos de platicar, aportar, poner un granito de arena y más ahora en este tiempo. Entonces, aprovechemos. Todos estamos en casa y hay tiempo para decir esto. Definitivamente. Y además quiero decirles que al lado de la casa de Diego están construyendo, así que si de repente oyen unos martillazos, no piensen que le están tocando la puerta a Diego, ¿eh? Es horrible el ruido que hay. Sí, bueno, pero bueno, son las cosas de las que no nos damos cuenta cuando tenemos que salir al sitio de trabajo. No nos damos cuenta de esto que ocurre todos los días, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a conversar, vamos a empezar nuestra conversación con Diego. Diego, yo le decía a él, bueno, vamos a tratar de que nos expliques a todos qué es esto de RDI, qué es un tipo de intervención en los chicos con autismo. ¿Qué es RDI, Diego? Bueno, usualmente se encuentra como un programa, tal cual lo comentas, por sus siglas en inglés es RDI Program, que significa tal cual, intervención para el desarrollo de la relación social. Sin embargo, no es un programa como tal, es toda una filosofía, metodología muy fundamentada en investigación neurológica actual, basado en el desarrollo neurotípico, social y comunicativo, y basado también en investigaciones sobre cuáles son los déficits cruciales del autismo. Los manuales tenemos bien claro, ¿no? La famosa triada hace años que ya entró en caducidad y ahora ya nada más dos dimensiones. Pero atrás de esas fallas de comunicación y relación y conducta atípica, el RDI lo que busca es llegar a la causa de esos, vamos a llamarlo así, de esos síntomas o de esas características, porque las fallas sociales comunicativas y la conducta repetitiva tienen, pueden tener, más bien tienen, otro origen y es donde tenemos que llegar para modificarlas. Entonces el RDI se basa en, tiene una sólida base neurológica, psicológica, de desarrollo social, desarrollo comunicativo, incluso hasta antropológico, porque pues se usa para humanos, la aplicamos humanos para humanos. Y más bien es una metodología, creo yo, es una metodología. A diferencia de muchas intervenciones, el RDI está muy diseñado, muy pensado, muy planeado para lo que una persona dentro del espectro de autismo necesita. necesita atención en el área social comunicativa, necesita de personas que lo ayuden y las más importantes son sus padres, su red familiar, y necesita que lo llevemos bajo lo que es el plan natural de desarrollo, un plan A, no hacer un plan B como por años se hizo, terapias compensatorias, intervenciones compensatorias, a estas fallas que se veían, ¿no? Que no se comunican o desarrolla el lenguaje, entonces, imágenes, terapias conductuales que condicionan respuestas, pues el RDI nace como una forma de no seguir atendiendo de manera compensatoria, sino de manera remedial. Entonces, nos vamos, en inglés el concepto es core, se escribe core, que nos vamos al núcleo, a la esencia de la falla, a la causa de la falla y sobre de esa atendemos. Nos basamos en principios de neuroplasticidad cerebral, que es un concepto que vale la pena, todos lo tengamos muy presente, y es una intervención desarrollada en Houston por el doctor Stephen Goodstein y su esposa Ray Shea Sheely desde finales de la década de los 90. Entonces, actualmente ya somos alrededor de 1,500, 1,600 consultores a nivel mundial y el RDI se aplica en todo continente del mundo. Diego, tú dices, el RDI se va al núcleo, al core, ¿no? De la situación o de, o sea, del comportamiento. Danos un ejemplo de cómo es eso de ir al core de un comportamiento. Seguro tienes miles de ejemplos que has vivido a lo largo de estos años. Voy a poner el ejemplo, una de las situaciones que más preocupan a los papás. No se comunican, tenga o no tenga lenguaje, porque el trastorno de espectro no tiene que ver con lenguaje verbal. Entonces, la gran preocupación de los padres es no se comunican. Puede ser un chico que tiene o no tiene lenguaje. Tú puedes pensar, basándote en décadas atrás, en las intervenciones que estuvieron en el TOC, que fueron muy usadas, puedes pensar, pongámosle un tablero de imágenes. No le voy a poner nombre al programa. Pongámosle un tablero de imágenes, pongámosle una pictogramas para que pueda comunicarse. Ahí no estás resolviendo el problema de la comunicación, la estás compensando. La comunicación implica intención comunicativa con o sin lenguaje. Que el niño tenga una intención de comunicarse, conciencia de sus recursos para comunicarse. La comunicación no es un paquete de datos verbales. Caras, gestos, movimientos, sonidos, comunican. Entonces, intención, conciencia de mis recursos para comunicarme. Y, principalmente, pues hay más, pero vayamos de lo básico. Una intención y conciencia de los recursos. Y aquí entra una muy probable explicación de por qué un niño con lenguaje perfecto, que te recita las capitales del mundo, te recita las tablas de multiplicar, no tiene intención, no tiene una comunicación porque no tiene intención comunicativa, no tiene conciencia del uso de ese, no tiene conciencia de su recurso de lenguaje en un contexto comunicativo social. Espero me esté explicando. ¿Cómo? Lo voy a poner en un paralelo. ¿Tú cómo sabrías que eres buena dibujante si nunca te ponen un lápiz, una goma y una hoja de papel para que dibujes? ¿Cómo vas a saber si eres buen dibujante? ¿Cómo vas a saber si eres buena jugadora de tenis si en tu vida te han puesto una raqueta en la mano? Entonces, ¿cómo carambolas los hemos desacreditado que no pueden comunicarse o que tienen gran falla para comunicarse o que no van a poder comunicarse, como todavía se lee, o que no les interesa la relación social si no los has puesto en un contexto social y brindándoles los recursos, las herramientas, para que puedan hacerlo? Brindándoles un contexto que les haga tomar conciencia de que recursos sociales para la relación y la comunicación están allí, pero dame chance de ocuparlos y desarrollarlos. No me pongas un tablero porque entonces nunca me voy a comunicar como debo. Claro. Esto que dices de hacer conciencia de sus recursos, Diego, ¿cómo ocurre eso? O sea, ¿hacer conciencia es saber que yo tengo estos recursos y utilizarlos? Ok. Es lamentable esto de este tema de la conciencia. Y ha sido, en los últimos años, ha sido un tema de investigación en el trastorno de espectro que es incipiente por importante, el desarrollo de la autoconciencia. Y pareciera ser que detrás de esas fallas que nos marcan los manuales por décadas, tenemos una gran falla que no se ha atendido, que es el desarrollo de la autoconciencia de ti como persona, de tus recursos, y una conciencia hasta del impacto de lo que haces o de lo que no haces. Entonces, regresando a esta conciencia, ¿cómo lo hacemos? Partimos en la metodología de RDI, en el programa RDI, partimos de identificar los recursos de cada persona. Identificar los recursos, pero también identificamos los obstáculos que hay en su medio inmediato, en la dinámica con sus papás. Entonces, te puedo decir así como lo dijiste, desde el 2006 vengo aplicando RDI cuando conseguí certificarme con el doctor Woodstein allá en Houston. desde el 2006 al 2020 he venido trabajando bajo esta metodología y sí lo podemos ver como a un niño, si lo pones en un contexto que le dé oportunidad de que esta manita tome significado, de que unos ojitos así tomen significado, de que un sonido aunque no te diga dame claramente o por favor, que tome conciencia que abrir la boca y soltar sonidos, tiene un resultado y tiene un impacto. Entonces, si le damos oportunidad de hacerlo, que lo lleve a un bien, nos preocupamos por el proceso, la intención de hacerlo, no por el cómo lo hace. Lamentablemente muchas terapias se basan en que lo haga bien. Claro. Y si no lo hace bien, no lo dice bien, aplastas toda una intención. Y la conciencia que estás generando en el chico es, no puedes, eres incompetente. Lo que intentas hacer de manera genuina por ti, no sirve. Entonces, en el RDI trabajamos mucho la intención de hacerlo, nos enfocamos en procesos más que en productos. Y no esperamos, a diferencia de intervenciones que son predominantes, que te esperas para reforzarlo cuando te entrega un producto. Pues, man, porque la mejor conciencia es que te digan cuando lo estás haciendo. Quizá ya cuando acabe de hacer mi plan, ya lo voy a poner en un ejemplo trivial. O tú, cuando acabas de hacer el espagueti, llegan tus hijos y te dicen, mamá, está riquísimo el espagueti, te quedó delicioso. Habría una gran diferencia cuando te lo digan, cuando estás esforzándote en la receta, y que no se te pase de cocido, y que te digan, mamá, el espagueti lo estás haciendo súper bien. Va a tener más impacto en tus procesos de conciencia, porque estás ahí con todos tus recursos mentales haciéndolo, que cuando ya lo acabaste de hacer. Claro. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, el RDI nos preocupa impactar en el pensamiento del niño, en cómo invierte sus recursos mentales para hacer algo, no en sus productos. Sus productos van a estar excelentes si estableces con él una buena relación social, empoderándolo, y que vaya siendo consciente de que lo que hace tiene un efecto, tiene un impacto. Entonces, los vamos enmarcando a que sus acciones sucedan, y les vamos dando significado. Y me encanta poner el ejemplo de la película de Tarzán, la de dibujos animados. Amo esa película. Y a los que me han oído una y otra vez, ya hasta les va a dar flojera oír esto. Ah, pero yo no te he oído, así que no. Tarzán, antes de Jane y después de Jane, fue uno y otro. ¿Cómo tomó él conciencia de sí como ser humano, de sus recursos, de lo que podía hacer? A través de Jane. A través de los monos, Tarzán era uno. Necesitó a otro par, a un par, para poder desarrollar conciencia, hasta cuando le pone su mano sobre la de Jane, y se descubre que tiene una mano igual y que a lo mejor, no sé, todo lo que mentalmente le vino y hasta empezó a caminar más erecto, porque caminaba como los monos. Sí, todo encorvado. Entonces, si en el trastorno de espectro la falla esencial es social, para que se desarrolle lo social, necesitas a una Jane. No puedes desarrollarte socialmente si no es, ojo, si no es a través de otro, no con otro. Es muy diferente. Puedo estar con otro a un metro y una barrera de comunicativa y de relación muy fuerte. Necesito a alguien con quien hacerlo. Necesito a alguien a través. Necesito a alguien para que a través de ese alguien yo tome conciencia. Por sí solo no puedo tomar conciencia de lo que hago. Yo puedo cantar en mi baño. Pero no voy a ser tan consciente de que puedo ser un buen cantante hasta que los demás me digan, oye, cantas increíble. Y que vayan a la puerta de mi regadera y, oye, estás cantando increíble. ¿A poco eres tú? Sí, claro. ¿Tiene frescas? Sí, sí, sí. Al contrario, puede ser el más desafinado y yo decir que soy un buen cantante. Pues yo no le puedo dar significado a mis acciones, objetivo, se lo van a dar a los demás. Claro. Diego, eso... Entonces, en el RDI, en el RDI trabajamos, no trabajamos, fíjate, este es un error y cometí un error bien fuerte. La relación social no se trabaja. Si tú piensas que vas a trabajar el desarrollo de la relación social y esto estás poniendo un obstáculo, es propiciar la relación social de este cuate que necesita desarrollarse socialmente. Tengo que estar... Tengo que estar con él para propiciar relación social. No la voy a trabajar. Claro. Sí, porque ya mi rol cambiaría. Voy a trabajar. Entonces, soy un terapeuta, soy un maestro, me pagan por estar contigo y no va a ser una relación genuina. Sí, claro. Por eso, el RDI trabaja. Trabaja otra vez. Propicia. Propiciamos el desarrollo social a través de los padres porque ellos no les pagan por estar con sus hijos. No. No necesitan otro rol. El mejor par. Para el desarrollo social se llama papá y mi madre. Claro. El mejor par para el desarrollo social. Entonces, la conciencia concretando. Sí, sí, sí. La conciencia, tú la puedes lograr de lo que haces solo a través de otro. Claro. No hay... Y yo te quiero... No sé si esta analogía que voy a usar solamente para saber si estoy captando todo sea correcta o no, pero es como, por ejemplo, un bebé, un bebé típico. O sea, es estas intenciones o estas acciones que él realiza para comunicar sus necesidades, sus deseos. ¿No? Tal cual. Me encanta que pienses en esos primeros años. Ya lleva muchos años la investigación al respecto del desarrollo de las personas dentro del espectro. y hasta el cansancio nos han dicho que las áreas más bajas de desempeño son comunicativa y social. Ajá. ¿Cierto? Entonces, si tú estás con un pequeño de cuatro años, tres años, no des por hecho que tiene que ser social y comunicativamente lo que un niño de tres o cuatro, aún teniendo un lenguaje perfecto. Ajá. Pensaste en bebés. Me encanta. Entonces, si la falla es social, pensemos en el significado, hacemos el aprendizaje de la marcha. ¿Cómo aprende a caminar un niño? Y socialmente el impacto que le da su medio para que él sea consciente de que sabe caminar. Comenzamos que los llevamos así, los agarramos de así, de las muñequitas y van brincando y nosotros los vamos cargando. estás caminando, está caminando y todo el mundo le aplaude. No es reforzamiento. Lo están retroalimentando porque él sonríe. Claro. Ya sería tema de otra sesión hablar de reforzamiento y retroalimentación social. Sí. Entonces, lo llevamos así rebotando y está caminando, ya camina. Conforme lo vamos viendo competente, vamos quitando ese apoyo y le vamos dando chance que siga moviendo sus patitas apoyadas en el piso. Todo intento que él hace y le damos significado de que va caminando. Entonces, la marcha va así, luego le ponemos los deditos como dijiste y él nos agarra así y luego ya nada más un dedito así y él nos agarra así con sus manitas delicadamente hasta que acaba siendo solitos y ese apoyo se hace a distancia y él va caminando. entonces, la conciencia el poder que tenemos nosotros como adultos de hacer consciente un niño es enorme. ¿Cómo se atreve el niño a que se cae y se para caminar y lo intente y lo intente y lo intente y se vuelve a caer y se para y lo intenta? Porque hay una motivación intrínseca de él. ¿Cómo la descubrió esta motivación de él? Sin que le diga mira, ándale, hazlo y te doy el celular. La descubre por experiencias pero esas experiencias dependen del significado que le dé el medio. Entonces, él se va siendo consciente que puede mover sus piecitos, puede guardar el equilibrio y que si se cae se levanta y lo sigue haciendo. Entonces, el medio ambiente es determinante para que un niño adquiera conciencia y no me estoy refiriendo al medio ambiente físico. Claro, al entorno, sí, claro. Y creo que esto, Diego, este último ejemplo que nos describiste nos va acercando a esto de la necesaria y sana dependencia con miras a la construcción de la independencia o autonomía que estoy citando tus palabras. Entonces, resulta que en un principio hay una sana dependencia como está ocurriendo aquí con el ejemplo del bebé, ¿no? Creo yo. ¿No? Y justo el RDI lo que hace es desarrollamos habilidades de vida. Desarrollamos habilidades para la vida. y una habilidad para la vida es apropiate bueno, desarrolla una alerta social, no es contacto visual, desarrollar una alerta social que te permita apropiarte de soluciones que quizá no cuentas con ellas. Un ejemplo, vas al súper y saliendo de Walmart te encuentras con una nueva máquina de monedas para pagar tu estacionamiento y tiene un montón de botones que haces para resolver afortunado si hay dos adelante de ti, vas a estar así. tu alerta social, tu conciencia de ese recurso te lleva a resolver un problema que tú vas a enfrentar observando a los otros, pero no es por mírame, esa alerta social no se desarrolla por mírame, ojitos aquí, muy bien, me estás mirando. En el RDI desarrollamos lo que son procesos de alerta social por la necesidad de resolver problemas. Entonces, que el niño adquiere a conciencia de mirar para resolver problemas, pero tu pregunta fue otra, reúdícame. No, simplemente te hablaba de esta transición a la sana dependencia. Sí, entonces, mi medio inmediato, mi medio de vida, llámense padres, llámense compañeros sociales, en ese medio yo aprendí a que puedo resolver problemas observando a otros. Si yo estuviera en un trastorno de espejo de mis procesos de alertas tan social, están muy bajos porque es lo que la investigación nos ha demostrado. Entonces, dotemos este niño de estas habilidades de vida como es la alerta social y que haga procesos de apropiación, que no es imitación, no es haz lo mismo que yo, haz lo mismo que yo. Esa es una habilidad estática que difícilmente el niño la va a generalizar para resolver problemas reales. entonces, la sana la necesaria y sana dependencia para una independencia parte de necesitan muchas horas, miles de horas de ser guiado. a los tres, cuatro, cinco, seis, siete años, un niño con un desarrollo neurotípico no deja de depender de sus padres. ¿Por qué carambolas los niños dentro del TEA? Nos preocupa que a los cuatro años y nos emocionamos de que pueda hacer las cosas solo. Bueno, yo así lo pensaba antes del 2006 y ahora me prende, hasta el estómago me duele cuando veo videos de niños que ponen ya va, ya hace independiente esto, es independiente para hacer esto. Pues, ¿quién sabe? Si sea lo mejor y si analizamos lo que significa autonomía e independencia y de verdad cabalmente entendemos el significado, mejor, cambiaría mucho nuestro marco de pensamiento para que buscara un éxito que hay en estos jóvenes. Claro, y ahorita que estás mencionando esto de la independencia desde que son muy pequeños, o sea, esta búsqueda de que sean independientes, pues, bueno, sí, creo que esa es la búsqueda de las familias, ¿no? o de las mamás. Yo también buscaba esa independencia desde que eran pequeños porque además tienes todo un mundo de cosas más que tienes que hacer, entonces, en la medida que ellos son independientes en algunas áreas de su vida, pues, pues, tú también puedes continuar enfocándote en otras labores, ¿no? Mira, otro ejemplo, otro ejemplo sencillo de la necesaria y sana dependencia versus independencia, ¿verdad? A ver, sí. Si tú tienes un pequeño que está dentro del espectro, significa fallas persistentes para la relación social, lo que se va a ver, lo que va a presentar, eso es lo que se ve, no es un problema, pero lo que se va a ver son fallas persistentes para la relación social. Empieza a jugar con carritos en sus primeros años, va a ser su perspectiva, su forma, porque es muy independiente ya desde esas edades, va a jugar con una pelota, a lo mejor el carrito regresa, el carrito lo va a voltear y le va a dar vueltas a las llardas. Sí, o lo va a ver así. Y aunque tenga dos, tres niños en preescolar jugando con los carritos así y empujándolo, no se va a apropiar de esas acciones porque carece de procesos de alerta social y de un deseo quizás hasta de enganchar. Sí, porque si no he podido y no me motivo, si yo no puedo jugar fútbol como Messi, jamás voy a jugar con el fútbol, va a ser una pesadilla. Entonces, una pelota, desde los primeros años un niño puede tener contacto con una pelota, pero solo va a ser a través de otros, a través hasta de uno, que va a poder darle diferentes perspectivas a esa pelota. Ok. Podemos pegar con el pie, le podemos pegar con la mano, ah, tú le pegaste con la cabeza, entonces a ver si yo puedo. Ah, tú le pegaste con la panza, entonces a ver si yo puedo. Tú le haces girar en tu dedo, a ver si yo le hago girar en mi dedo. Tú le lanzas a una canasta, a ver si yo puedo lanzarla a una canasta. Tú le pegas así, le haces volar, voy a ver si yo le pego así, le hago volar. Entonces, la riqueza del pensamiento o un pensamiento dinámico solo puede hacerse a través de otro. Sí, claro. Mínimo uno. Y si tienes más, mejor. Entonces, trastorno espectro ortista significa fallas para la relación social, como lo decía. Y la consecuencia, una de las consecuencias de que no te relaciones es desarrollarás un pensamiento de una perspectiva, un pensamiento muy estático, muy tuyo y vas a ser inflexible y rutinario, pero no por la naturaleza del TEA. Es porque no has tenido oportunidades de desarrollar un pensamiento dinámico porque no has tenido oportunidad de relacionarte de manera como lo necesitas. no, no es, te voy a llevar a terapia de grupo para que socialices porque es como si a ti te llevaran con las Venus Williams, que me encanta ese ejemplo, siempre lo pongo, que te lleven con las Venus Williams a jugar tenis porque no sabes jugar tenis. A ver otra vez tu gesto, ¿cómo fue? ya desde ponerte la faldita y esa ropa chiquitita o a mí que me pusieran con Michael Phelps, como los días porque no sé nadar entonces hay que llevar la sucesión con Michael Phelps, eso es lo que pasa en las terapias de grupo para que socialicen. Entonces las experiencias de incompetencia te anulan y entonces vas a ser más independiente o tú quieres que sea independiente si no tiene forma de que impactemos este pensamiento porque no se relaciona que se apropie de la perspectiva de otros que dependa de otro para que tenga una perspectiva del mundo más sana y que pueda ser independiente sanamente independiente sanamente independiente una independencia sana una independencia sana tiene un gran componente de dependencia Ahora Diego por ejemplo en el modelo de intervención RDI como ustedes lo hacen pues está basado en cómo se trabaja mucho en casa cómo se enseñan al entorno Mira ¿Cómo se trabaja en casa? Ay se trabaja sí ya tache como padre como madre como madre como padre tienes que quitarlo de tu cabeza Sí no te acabas de corregir tú ahora me toca a mí Es que mira es de verdad es un error bien fuerte porque si lo dices así lo así lo piensas y así lo vas a hacer Claro Entonces decir voy a trabajar con mi hijo la relación social A propiciar a propiciar Y te vas te vas a desgastar menos ya desde ahí nuestro pensamiento es determinante Sí es verdad es verdad aún cuando uno hace las cosas por trabajo porque es tu trabajo el hecho de que lo disfrutes decir trabajo le puede quitar hasta el disfrute es verdad Sí mi trabajo consiste ahí va mi trabajo consiste en estar ser par social de chicos pequeños jóvenes adultos que necesitan desarrollarse socialmente entonces mi rol es ser un compañero social pero para ser un compañero social bajo un rol de trabajo no puedo bajo un rol de terapeuta no puedo porque me tengo que apegar a procedimientos Claro Entonces eres un promotor Mira déjame decir ¿Un promotor? El significado el significado de terapia Ajá Terapia viene de el ámbito médico y su significado queramos o no consciente y conscientemente es una forma de tratar una enfermedad Entonces un papá no debe de pensar voy a hacer su terapia sensorial hoy en la mañana una mamá me mandó su programa de terapia sensorial para que le dijera si no se va a contraponer con RD y con lo que estamos haciendo Pues para empezar no debieron haberte mandado a ti a hacer una terapia porque no es tu rol ¿Me pescas? Sí Entonces desvirtuamos mucho nuestro rol nuestro rol social como papá como mamá pensando que vamos a trabajar pensando que deben de tener terapias en casa cuando la casa te da oportunidades de más allá que una terapia etcétera Es impactante nuestros esquemas es verdad es impactante y si nos ponemos a mí me gusta mucho de verdad este tiempo del COVID a mí sí me preocupa pero me ha puesto en un alto así me ha puesto en un alto para reflexionar si lo que hago ojo si lo que yo hago te ha preparado a ti Lola si tú estuvieras conmigo trabajando si tú estuvieras conmigo yo tratando de ayudarte a mí yo me estaría cuestionando ¿qué he hecho por Lola para que Lola pueda funcionar con su hijo en casa ahorita que se rompe en rutina que no sale como salía que va a tener que estar en 4, 12 o 16 paredes y va a tener a su mamá todo el día y Lola a su hijo todo el día ¿la preparé para hacer eso? Claro ¿o no la estoy preparando? o sea no la estoy preparando para la vida ella ni a su hijo o sí entonces a mí me gusta mucho parar de verdad parar y reflexionar en lo que hago y he parado para decir ¿realmente trabajo con ellos? ¿realmente hago terapia con ellos? ¿realmente tienen que ser independientes cuando tienen una gran falla social? ¿me debo de preocupar por su autonomía? si todavía tienen fallas sociales no y aunque un chico no las tenga tú tienes un hijo neurotípico ¿cierto? sí ¿no depende de ti? sí tiene una sana independencia y una sana autonomía porque no es miren el significado de independencia es terrible es un significado muy fue aplicado a las personas empieza por in y el significado de in es negación pongámoslo en un concepto paralelo indeseable claro indeseable lo contrario es deseable qué bonito suena sí es deseable y era deseable este tiempo de hablar de este tema contigo vaya que lo teníamos en la lista lo teníamos pendiente por meses sí caray ajá fíjate la gran diferencia deseable indeseable ok descifrable indescifrable dependiente independiente saca tu conclusión sí claro claro entonces in significa negación rechazo que no suceda o sea lo contrario de lo que se busca literalmente es lo contrario de lo que se busca no vínculo no fíjate no vínculo porque no debo de depender de ti no relación no necesito de tu aprobación o no no necesito saber si lo hago si lo hice bien o no ve que grave muy grave muy grave Diego muy grave ya el significado de autonomía bueno es hasta oposición ese in porque es totalmente lo opuesto in indeseable indescriptible in ayúdame a buscar más para ayudar a nuestra audiencia este impensable no no va con m pero pudiéramos decir sí reglas gramaticales intolerante fíjate que fuerte incauto incoherente incoherente oh que grave ve nada más claro es un rechazo si es muy terrible si es muy grave a las personas es terrible y ya ni hablemos de autonomía ya ni hablar y es lo que y es lo que buscamos Diego me vas a tener que y entonces y entonces ¿qué es? fíjate autonomía Lola estos son lo que te digo yo hago muchos saltos para parar y reflexionar que para reflexionar que para reflexionar tienes que parar no solo pensar tienes que parar y analizar autonomía son dos palabras auto y nomus auto ¿qué significa? bueno es el concepto más feo que le pusieron al trastorno de espectro el que menos le queda auto sensibilizado yo no así te lo puedo decir no me he encontrado a un chico independiente de la edad en la que esté que de verdad no desee socializar que quiera estar ensimismado todo el tiempo es el peor la peor palabra el peor concepto que le pusieron a esto regresemos auto autonomía auto por sí mismo y nomía viene de nomos de regla si lo juntas ¿qué significa? son mis reglas auto autonomía son mis reglas yo lo hago como quiera yo lo digo como quiera yo soy así porque así quiero ser y ya entraríamos a los conceptos de neurodiversidad y que no sé qué o sea tenemos una jergalola de verdad de altísimo riesgo para estos cuatro sí lo tenemos Diego y más bien y más bien nos tienes que empezar a regalar palabras Diego para referirnos mejor a lo que realmente queremos decir porque creo que yo como mamá te lo digo como mamá de un adulto cuando yo pienso ahorita me estás me estás me estás sacando me estás abriendo el cofre nuevamente ¿no? porque cuando yo claro porque cuando yo pienso en independencia y autonomía yo pienso en cosas que Eric es capaz de realizar por sí solo o sea que ya no las tengo que yo estar todo el tiempo al lado de él por ejemplo bañarse ¿no? por decir algo o sea que ya no tengo yo que estar ahí supervisando que se lave bien la cabeza o que se retire bien el shampoo tú sabes o que se limpien las orejas o sea ya eso ya no ya no tiene que suceder ya él lo puede hacer sin ningún tipo de apoyo pero pero el momento en que lo hago o después que lo hago yo sí puedo decir ay me voy a bañar porque ayer no me bañé yo creo que ya está huelo mal ¿verdad? ajá te dejaste espuma en las orejas ya me bañé sí claro entonces así me baño sana una sana dependencia no independencia además Lola el ser humano nunca deja de construirse no como persona yo creo que hasta el penúltimo día de nuestra muerte seguimos construyéndonos a través de otros no y aquí voy a voy a balconearme de algo que muy curioso que sucedió con mi hijo Iván el que no tiene autismo este ya los que tenía como 15 o 16 años este recuerdo que un día le salió como un barrito abajo del ombligo pero era un barrito como muy grande y a él estaba doliendo entonces me pidió que se lo que se lo revisara ¿no? que qué era entonces cuando se lo reviso me doy cuenta que su ombligo estaba yo dije este niño no se lava el ombligo qué barbaridad entonces le dije oye Iván este tú no te lavas el ombligo me dice mamá tú nunca me enseñaste que yo me debía lavar el ombligo entonces ahorita que hablas de esta sana dependencia o sea a sus 15 años pues me di cuenta que pues que sí a lo mejor en la parte de bañarse yo jamás le había especificado pues que se limpiar el ombligo ¿no? que el ombligo también hay que de vez en cuando revisárselo no todos los días pero pero sí ocasionalmente porque se hace ahí una capa de mugre especialmente dependiendo de la forma en la que uno tiene el ombligo entonces ahorita dices sana sana dependencia y digo es verdad este a sus 15 años tuve que todavía añadir algo más a su es que nunca se va a acabar esa sana dependencia porque y esto es lo que hay que hacer cuando estamos con personas que socialmente no les ha ido bien por fallas independientemente de si lo que nos han dicho por una alteración en el neurodesarrollo y causas epigenética entonces si estás con una persona tienes que partir de entender lo que es una persona el desarrollo de un ser humano si estás tratando de ayudarlo a resolver sus fallas únicamente a través de entender sus fallas es como un iceberg ves al iceberg pero está sobre el agua pero no ves todo lo que está abajo de esta puntita entonces abajo del agua de ese lo que no se ve del iceberg está hasta la esencia de cualquier persona de un ser humano no debemos de perder de vista eso los seres humanos somos interdependientes somos hipersociales por naturaleza nuestra estructura cerebral es hipersocial no lo digo yo la neurociencia así nos lo ha explicado y últimamente ha insistido somos hipersociales la mayor parte de nuestras áreas se encargan de una función social una función social porque carambolos y ahí está la ironía del trastorno de espectro en la especie hipersocial se dan fallas sociales le haces estudios y sale todo bien entonces tienes todo aquí para lograr eso que por evolución fíjate esto es bien rico y bien interesante y bonito y es lo que nos debe de dar seguridad en lo que hacemos por evolución es un éxito evolutivo del hombre que somos interdependientes y necesitamos de otros somos una especie que no podemos solos contra el mundo y yo lo veo como un logro y éxito evolutivo porque podemos ver las personas que más se aíslan por cualquier circunstancia no les va nada bien nada bien y no quiero meterme más al tema porque las personas que se aíslan por voluntad o por decisión son las que a las que no les va nada bien ¿me pescas? es verdad es verdad y lo somos somos hipersociales y lo vemos ahorita en el confinamiento como como sigue existiendo esa necesidad de exacto te acabas de dar un punto excelente las famosas tics la tecnología las tics que son que ayúdame pero se usa mucho para atender a los chicos ajá tecnologías o no sé las no sé los significados pero sí son las tics yo tampoco porque es un tema que de verdad yo no aplicaría la tecnología para suplir a una persona al estar con un chico dentro del espectro pero el punto el punto el punto pensemos en ¿por qué Carambolas se desarrolló Facebook? ¿cuál es su fin? sí conectarnos con otros ¿no? ¿cuál es el fin de Instagram? lo mismo creo yo ¿cuál es el fin de WhatsApp? ¿cuál es el fin de YouTube? entonces son herramientas creadas por hombres por seres humanos conscientes de la necesidad de contacto social no para sustituirlo ¿por qué Carambolas en nuestras intervenciones ponemos una tabletita para que se comunique? cuando se puede comunicar conmigo claro 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 y es toda la creencia que tenemos este Diego de lo que es comunicación eso daría para otra conversación o sea la diferencia entre comunicación y lenguaje y lenguaje y lenguaje verbal fíjate lo que se usa en Facebook Instagram Whatsapp bueno ahora está en Zoom Zoom ya tiene sus caritas mire te voy a poner una sí sí fíjate estos gestos ¿ya viste? a ver no parece aplausos y un pulgar no te aparecen en la pantalla ah sí 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 ahí está fíjate las reacciones fíjate abajo en el menu ya mira ya me puse un aplauso y ya me puse un dedo arriba te das cuenta quien diseña Zoom quien diseña las tecnologías no les quita esa esencia y esa necesidad social que tenemos sí es verdad es verdad y es este reconocer que bien Diego bien o bravo me gustó lo que dijiste ¿por qué no mejor trabaja otra vez trabaja ¿por qué no mejor lo propiciamos que el niño tome conciencia de estos iconitos de estos emoticones en vivo he estado en conferencias de doctores con altísimos grados currículum impresionante y te dicen que las personas dentro del espectro se relacionan con tecnología porque es su hit son excelentes para usar emoticones y que es un nicho es un nicho para ellos para la parte social más bien les estamos negando el nicho natural el nicho real y les estamos negando algo que por logro evolutivo la especie humana no tiene que es la interdependencia y la sana dependencia claro y además Diego serán expertos en emoticones pero es porque así se les entrenó o sea cuando se comenzó a desarrollar la comunicación o el lenguaje con ellos pues que se les enseñaba carita triste carita feliz carita enojada carita ojalá Lola un día contactaras al genio que diseñó whatsapp ajá y le pregunte su intención que nos deje ver su intención de poner emoticones estoy casi seguro que va a tocar esta parte esencial de nosotros que es pues es que necesitamos algo bueno del otro una retro del otro un mensaje bueno del otro claro fíjate voy a ponerlo en mi lista de pendientes a ver si no me oye a ver si no me cuesta tanto trabajo entrevistarlo como a ti no te quiero mucho Diego y de verdad aprecio esta esta conversación tan tan nutritiva tan valiosa tan enriquecedora que me abrió la caja y este y yo a los que nos están escuchando quiero decirles que aquí abajo yo voy a dejar las redes sociales de Domus porque ellos con mucha frecuencia hacen entrenamientos hacen cursos presenciales en línea yo intenté inscribirme a uno llegué tarde ya no lo pude tomar sigo en la lista de espera este iban a tener un congreso fenomenal que bueno el COVID este lo echó abajo hizo a bien posponerlo para otra fecha mira justo rápido justo nuestros invitados eran es a quien tenemos que escuchar gente que está investigando que está replanteando lo que hemos hecho por años que con sustento científico te puede decir lo que has hecho por décadas ya no sirve que te puede decir hay un montón de expectativa para la parte social porque somos tan malinchistas que hasta que nos traen a otra persona de fuera del país le creemos claro desafortunadamente no yo sí vamos a traer créanle a Diego a estas personas que dedican su vida de verdad a la investigación a dar líneas para que estas personas dentro del espectro tengan una mejor perspectiva y calidad de vida pues que así sea lástima pero sucederá de todos modos yo dejo aquí abajo la página de Domus para que los que estén escuchando se enteren de los cursos que ustedes dan con mucha frecuencia que están ofreciendo y también agrego que en mi práctica privada también es que como decirlo pero ayudo a las familias a través del RDI empodero a las familias a través del RDI para que quitemos esto de trabajo sí claro ya ya queda hay que ponerlo aquí ya borrar eso de trabajo es una labor de empoderar a los papás para que ellos empoderen a sus hijos exactamente exactamente y bueno para los que no lo sepan Diego está en la Ciudad de México y el Domus Instituto de Autismo está también en la Ciudad de México pero bueno no importa pueden seguirlos a través de las redes sociales y ha sido un verdadero placer hay varios videos de Diego en YouTube si ustedes ponen Diego Reza se van a encontrar varios yo no los he estudiado pues yo sé yo sé pero yo tengo una entrevista contigo ya de hace tiempo y hay otras más que no son mías son de alguien más pero ahí mira yo yo lo sé yo lo sé yo lo sé yo lo sé y hoy para mí es un privilegio haber detenido aquí Diego muchísimas gracias los del martillo se portaron bien nos dejaron platicar se fueron a comer a estar comiendo así que muchísimas gracias Diego de verdad un placer un gusto un gusto también conversar contigo y gracias por esta charla tan sabrosa y tan nutritiva para mí cuídate mucho un gusto un abrazo gracias esta es Lola Hernández en Lola el espacio de Lola y nos escuchamos en nuestra siguiente entrevista que tengan un hermoso día y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video